Libro del Profeta Ezequiel Capítulo treinta y cuatro Profecía contra los pastores de Israel Versículo primero Vino mi palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura, y os vestís de la lana, la engordada degoleáis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oí de la palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor. Ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oí de la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano. Y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les harán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo, yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo les sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, la traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil, la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también oliáis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiabais además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo oleado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así les dice Jehová el Señor. He aquí yo, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro, y acorneaste con vuestros cuernos a todas las débiles, hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja. Y levantaré sobre Helias a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David él las apacentará, y él le será por pastor. Yo Jehová le seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de Helios. Yo Jehová he hablado. Y estableceré con Helios pacto de paz, y quitaré de la tierra a las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Y daré bendición a Helias y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad. Y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de Helios. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para Helios una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo Jehová, su Dios, estoy con Helios, y Helios son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios.